La comarca del Bajo Aragona ha aprobado por unanimidad modificar el reglamento del servicio de ayuda a domicilio al detectarse nuevas necesidades. Con el cambio, el máximo de horas del servicio se incrementa de 6 a 10, lo que equivaldría a una media de dos horas diarias siempre que lo necesiten los usuarios. El máximo del servicio que se daba ahora por ayudas personales era de 6 horas y ahora se va a dar hasta 10 horas. O sea que los usuarios que lo necesiten, por su expediente, se les podrá dar hasta 10 horas, que más o menos son dos horas diarias, para que durante los cinco días de la semana haya gente que necesita más ayuda y se le va a poder dar. Y luego las bajas temporales, o sea, suspensión temporal del servicio a petición de los usuarios y ahora esta la vamos a dejar solamente limitada a que sean por causas de salud y hemos creado la figura de la baja temporal, que se aumenta en el plazo, que en vez de 3 pasa a 6, no va a tener ningún coste, que hasta ahora había una reserva por la reserva del servicio del 10% y la única diferencia es que en vez de reiniciar el servicio al día siguiente de la petición, se hará en un lugar preferente de la lista de espera. Todos los partidos han coincidido en destacar que este cambio beneficia a los usuarios porque se ha adaptado a sus necesidades. Bueno, el reglamento yo creo que era necesario y lo ha trabajado muy bien el consejero y con los casos reales que él conoce y además ha tenido experiencia incluso en su casa con su madre, pues lo ha tratado sobre casos reales y lo que se ha hecho es ajustar un poquitín por las bajas temporales y regular eso que a veces no está real o se les cobraba o no se les atendía después de que tenía esa baja temporal. Hay unos baremos también que valoran y creo que eso es lo que hay que hacer. Por parte de lo que es en este caso el consejero José Manuel Insa, pues es una persona que hay que decir que durante toda la legislatura lo ha trabajado muy arduamente y entiendo que si ha aumentado ese servicio y las personas que lo han precisado o lo han solicitado, pues no ha sido uno de los puntos fundamentales, evidentemente, en la que tenemos la población que tenemos en el Bajo Aragón, pero que indiscutiblemente sea porque se está prestando en condiciones y eso hace que la gente quiera requerir de ese servicio. En condiciones, pues lo lógico es que cuando se tenga que apretar uno el cinturón, pues se aprete, pero cuando se pueda aflojar, pues que se afloje, como en este caso a lo largo de atención, etcétera, para los vecinos de la comarca. Si pensamos que es un aspecto importante, puesto que se da más servicio a la población, se pasa de seis horas hasta diez y se eliminan algunas tasas que antes se estaban utilizando, por lo tanto pensamos que es una medida correcta y que favorece a que los usuarios que están utilizando el servicio pues lo puedan tener en unas mejores condiciones. Por otro lado, el Pleno también ha aprobado con los votos favorables de PSOE, PAR y PP y con la abstención de Izquierda Unida, una modificación de créditos para abonar el IVA de la compra de un nuevo camión de basuras para reforzar el servicio de recogida selectiva. El Bajo Aragón ha conseguido que se subvencione esa adquisición al 100% con fondos FIADER, pero necesitaba esta modificación para pagar el IVA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!